Libro del Profeta Zacarías, Capítulo 9 Castigo de las Naciones Vecinas, Verso 1 La profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Adrak y sobre Damasco, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. También Amad será comprendida en el territorio de éste. Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Bien que Tiro se edificó fortaleza, y amontonó plata como polvo, y oro como lodo de las calles. He aquí el Señor la empobrecerá, y herirá en el mar su poderío, y ella será consumida de fuego. Verá Ascalón, y temerá. Gaza también, y se dolerá en gran manera a sí mismo Ecrón, porque su esperanza será confundida, y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Habitará en Asdod un extranjero, y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará también un remanente para nuestro Dios, y serán como capitanes en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga. Y no pasará más sobre Helios el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. El futuro rey de Sion, versículo 9 Alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los cabalios de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble, porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sion, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbelinos del austro. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán, y olearán las piedras de la onda, y beberán, y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón o como cuernos del altar. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Porque ¡cuánta es su bondad y cuánta su hermosura! El trigo alegrará a los jóvenes.